¡Adiós! Y llegamos, llegamos Allá atrás no se ve, ahorita les grabo cerca Hola gente, bienvenidos a mi canal Yo soy Vanegusmiau Y les cuento que este video es una segunda parte de un vlog En el que estoy recorriendo Hongre junto con Sol Y es que este video es para la Key Influencer Academy Donde nos dejaron como misión hacer un video relacionado con la palabra mod Que quiere decir estilo, elegancia o encanto Entonces me fui con Sol a pasear por Hongre Que es un gran ejemplo de lo que para mi es el encanto de Seúl Y es que tiene una vibra super cyberpunk Así que pues retomemos que en el video pasado quedó pendiente Que estaba yo yendo con la divina a que me leyera las cartas Veamos que fue lo que me dijo sobre mi futuro Ah caray, eso si me interesa Oh, dice que vas a tener éxito en tu YouTube Oh, la verdad es que me interesa Mi fortuna va a empezar a mejorar el año pasado Sí, mi fortuna va a empezar a mejorar el año pasado Y el dinero dice No seas tan crédulo, Madfly No seas tan crédulo, Madfly en lo que lo que te gusta. Siguete trabajando. Gracias. 50 años más. Hay posibilidad de casarse. Mientras siga viajando, dice. Y no un nombre mexicano, sino un nombre extranjero. Exacto, exacto. Eso más o menos ya lo teníamos claro porque en México no me ha ido bien, pero... Mostramosles más homebake mientras. Miren, ese es mi 7-Eleven favorito en la vida. Donde venía a comer camón de coreano. ¿Cómo no? Me encanta mi 7-Eleven. Me encanta homebake. Miren, miren lo animado este lugar. Y uno puede andar aquí de madrugada y así está. O sea, es una cosa maravillosa. Yo que soy nocturna, luego me perjudica porque me estoy despierta hasta tardísimo. Me hago las 2 de la mañana a caminar y yo siento que son las 8 de la noche. Vayamos al 7-Eleven. Mi lugar favorito en la vida. Veamos que costos nos encontramos en el 7-Eleven que en México no nos encontramos. Para empezar, mucho tipo de comida coreana. Replicerada. Productos de limpieza. Estos están muy bien para el tipo de comida coreano. No les acabo de empezar de estar comiendo esto. Aquí están los camutitos hermosos que le han dado sentido a mi vida. Y que han servido para hacer muchos chistes de doble sentido en mi Instagram. Eres un enfermo amigo. Miren, aquí hay un montón de té. Té de BTS. Digo, cafés. Me encanta el empaque asiático en general. Está lleno de cosas. Eche eso ya. Eche eso ya. También he vivido nada más de tomar esta proteína. Y también están estos, estos lunches. Que son comidas completas. Súper buenas. Uy, esto también amo. ¿Cómo se llama esto? Sangak kimbap. Sangak es triángulo. Ah, sangak es kimbap. Ya sabes. Yes, yes. Delicioso. Ramen everywhere, obviamente. También hay estos como pastelitos de pescado. Que salen mucho en los kidramas. ¿Esto qué es? ¿Esto es para hacer el ramen? O sea, compro mi ramen y le echo aquí. Claro. Y le ponía guagalín. Claro. Hay un paquete de especias para cocinar con esto. Uh, hasta me gusta. ¿Cómo se llama? Uten. Uten es palabra en japonesa. Ah, sí. Pero esto es comida coreana, ¿no? Tengo que decir que sí. Pero no. Porque los coreanos me van a decir que sí. Pero entonces no puedo comprar el ramen y ponerle de esta agua. También. Ah, o sea, no hace diferencia. Sí. Sí, sí, también. Poder usar agua caliente y también poder cocinar ahí. Igual tiene que, con este tipo de ramen. Ajá. Miren la cantidad de ramen. Opa. Pon agua caliente y ya está. Ajá. Pero para cocinar como ramen verdadero. Yo digo ramen verdadero, pero yo prefiero esto que esto. Ajá. Esto es más rico. Ajá. Nosotros le decimos anju. Maran anju. Ajá. Anju es comida que comemos con alcohol. Ah, o sea, te compras el soju y esas cosas secas. Claro. Es como que picada, seca. Picada, seca. ¿Y es calamar y pescado? Sí, también. ¿No? ¿O qué es? Es calamares. Calamares. Es carne seca. Carne roja seca. Ok. Carne roja seca, calamares. Carne de un pescado que se llama chipo. Ajá. Chichi, perdón. No se me antoja nada. Y otra cosa que es muy curiosa aquí. Es como papitas. Es que todas estas son sus papitas. Pero todas las papitas aquí... No, son... Son dulces. Sí. Las botanas aquí son dulces. Claro. Todo esto, gente, que serían los chetos, los doritos, los rancheritos, los favoritones y el paquetaxo, que son salados, picosos y quesosos. Aquí... Son dulces. Pero no están malos, eh. Solo simplemente es como... Qué raro que mi bolsa de papitas me sabe dulce. Ahora vamos a conocer los alcoholes coreanos. Esa es zona de cervezas. Soju es una... Nuestra lágrima... De la vida. Soju. Soju. Es una bebida alcohólica coreana por tradición, gente. Claro. Y hay como normalito. Este es el normal, ¿no? Normalito. Sabor de... Toronja. Sabor de gran... Granada. Sabor de blueberry. Salsamora. 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 Es como borracha. Yo me he puesto buenas borracheras con Soju, eh. Porque aparte los de sabor son bien dulcecitos. Entonces te lo tomas como sin nada y de pronto... Bye. Ya no estás aquí. Pero es que yo no me doy cuenta cuando estoy muy borracha. De repente ya no estoy aquí. Ya nos exhibiste. Les quiero enseñar lo rápido que pasa la tarjeta aquí con uno. Es así, instantáneo. Instantáneo. Vean la velocidad. ¿Por qué? Pues en México la pasas y como que espera su autorización y no sé qué. Y aquí eso... Pasamos. Ya en un segundo. Exactamente. Miren ahí está. Entra la tarjeta. Uno. Dos. Tres. Me encanta cuando se ríe... Vanessa. Onné con cosas de konbini. Para mí es como cosas súper normales. Ay no, pero ya está. También aquí me la pasaba alimentándome de esto. Como sausage, saichichas. Ahí van unas pechugas de pollo. Cuando andaba según Yosana, o sea, después de tragar camote y tiramisúos de Starbucks, me venía a poner una pechuga hipócrita. Atrás nosotros tenemos un arcade. Que según yo son 24 horas. 24 horas, parece. Hay maquinitas 24 horas aquí, gente. 24 horas de maquinitas. O sea, si les da insomnio pueden venir a echar la reta. Y me encanta que hasta allá arriba en el tercer piso hay máquinas de pump it up. ¡Oh, pump it up! Yo era súper adicta a pump it up. ¿Cuánto tenía? Pues hace muchos años. No sé qué decir hace cuántos. Pero jugaba loco a niveles muy altos. Ah, era. Cuando yo tenía 10 años yo jugaba a pump it up. ¿Sí? Pump it up es la máquina coreana. Ustedes no lo sé. Yo lo sabía. Ahí empezó mi gusto por el K-Pop. Para creer que a mí sí me gusta desde antes de que estuviera de moda. Maquinitas 24 horas. Y aquí de este lado está este señor pasándola muy bien. Está un norebang, que es el nombre coreano para karaoke, ¿cierto? No, norebang. Norebang. Pero en español sería karaoke. Ajá. Pero en coreano es norebang. Norebang. Miren esta pantalla. Ay, mi luz me tapala. Ahí estamos. ¿Y si es ese chucho así? Se atravesó un joven ahora hasta que parezcamos otra vez. Ahora sí. Ahí podemos ver por qué Sol es E y yo soy I. Así de, yo no bailo ni en defensa propia, pero Sol se pone para bailar lo que sea. Y luego acá, la Avenida de los Andros. Aquí están mis andros. Aquí los domingos en la noche hay fiesta. Yo he estado aquí domingo, o sea, de domingo para lunes a las 2 de la mañana. Y está abierto todo y hay gente entrando a fiestear. Que nunca para. Se me hace impactante. Nunca para de salir. Y llegamos. Llegamos. Allá atrás no se ve, ahorita les grabo de cerca. Zona educativa. Ahí está. La Universidad de Haonde. ¿Cómo se llama? Kongi Kyu. Kongi Kyu. Kongi Kyu. Kongi Kyu. Ok. Eso es lo que le da nombre a esta zona de Pariloca que les acabamos de enseñar. Entretenimiento en general. Que el norebang, que las fotitos, que la comida rica, que el bar, que el antro. Bueno, también tenemos universidad. ¿Cómo no? Y ahora nos estamos dirigiendo al punto de encuentro popular de Hongi. Es la boca 9 de Hongi. La estación Hongi. O sea, la salida, eso de boca son no muy español mexicano. Toda la gente, miren, si se dan cuenta. Aquí la gente está como esperando. Justo. Y entonces aquí, ahí está la estación de metro. Es la número 9. Nos vemos en la boca 9. Y aquí, hay varios puestos de street food. Que son como barritas con carne, y pescado, y brochetas y demás. Pero, de mis cosas favoritas, son las banderillas coreanas. Porque es como la banderilla normal. Pero le ponen cositas extra, como cubitos de papas, alrededor y demás. Chicken. Brochetitas, pescado. Y estas banderillas, estas, son mis favoritas. Porque eso que se ve ahí son papitas. Banderillas coreanas, mi amor. Entonces aquí, todos se quedan de ver. Por eso hay mucha gente. Sentadita esperando, porque pues están esperando sus amigos. Y en este punto de Hongik, Hongdee, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este otro videoblog de Seúl. Está bien Cyberpunk. Ahora vinimos a la parte de fiesta. Estamos súper empapadas. Sí, eso que ven, este brillo, no es este glow, sino estamos sudando como nunca en la vida. Porque qué maldito calor está haciendo. En fin gente, muchas gracias por ver este videoblog. Y dale like y suscribe al canal. Eso. Exactamente, que la señora de la fortuna me dijo que va a crecer mucho. Uh, mucho dinero. Así que denle like, por favor. Muchos suscriptores. Para que sea cierto. Gracias, bye. Creo que también me gusta mucho de Hongdee. Es que uno está aquí, donde está todo pues iluminado y lleno de vida y demás. Ahorita ya está medio apagado porque estamos en la parte donde anden ropa. Ya cerraron muchos y ya empezó a llover. Pero uno está así y de repente hay callejones. Como este que está acá detrás de mí. Y ya como que la fiesta de pronto se acaba. Simplemente empieza la paz de una zona más habitacional. Donde ya no se ve toda la fiesta, ya no hay gente. O sea, uno pasa a estar en una avenida llena de gente. Al lugar es que ya están todos silenciosos. Miren, oscurillos. O luego en estos mismos callejones te encuentras muchos más bares. Entonces, es así como irse metiendo a los cabellones y descubrir que hay, si hay cafés, si hay bares, si es habitacional. Y todo es así como muy escondido. O sea, entras al callejón y ya se acabó la pila. Entras al callejón y en el callejón hay más callejones. Me encanta. Por eso es que se me hace bien Cyberpunk, Seúl. Porque es como que entras y encuentras pasadizos secretos por todos lados. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? En fin, gente, pues esto fue una probadita de lo que es la vibra Cyberpunk de Seúl. Esto solo es un área, pero se siente por todo Seúl de maneras diferentes. Ya hace unos meses subí otro blog hablando de esta misma vibra Cyberpunk de Seúl, pero en otra área. Porque esto se siente en todo Seúl de diferentes maneras. Por eso es que me encanta y por eso es que para mí este es el encanto de Seúl. Regreso y regreso porque de verdad es que ir a Seúl se siente como que uno está yendo a un futuro Cyberpunk que me fascina. Y por ahí tengo otro blog más que también les voy a subir en un futuro, así que estén pendientes. En fin, gente, pues si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, compartir y todo eso que me es de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Vane Guzmeao y nos vemos pronto.